TVD Primera Plana Pallets Premium, lo mejor de la moda americana, presenta TVD Primera Plana, presenta Bienvenidos a un programa diferente, donde hablamos las cosas sin rebuscamientos, así como somos en Sonora, sin corbatas Aquí iniciamos Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenos días, es viernes, viernes, los duendes de la televisión haciendo sus travesuras Claro, acá en TVD no somos ajenos a ello Y pues es viernes, ¿qué les puedo decir? Es un placer estar de nueva cuenta en TVD Primera Plana Soy Alberto Moreno, es un honor poder llevarles este día su programa sin corbatas, donde somos casualmente sonorenses, así como somos en Sonora, casuales Estaba pegándome un clavado a las filosofías de desarrollo personal, donde la mística nos llevaba a entender el mundo desde las prácticas paganas Hasta la espiritualidad y la religiosidad, y todo el mundo coincide en algo Todo el mundo coincide en que para poder desarrollarte debes de estar bien Para poder tener una mejoría en tu vida, esta debe de nacer desde dentro de ti Sea con fe, sea con tus creencias, sea con el propósito de realmente ser diferente, de realmente creer que es posible estar mejor Con el simple hecho de creerlo, ya estás adelante de la gran mayoría de las personas que vive apesumbrada Y vive llevando a su vida todos los pesares y las malas noticias del mundo Lo cual te convierte automáticamente en parte del promedio que está viviendo una vida así Precisamente una vida promedio y que te estás dejando llevar por todo este cúmulo de información que está allá afuera Y que nos lleva a muchos a buscar este desarrollo más espiritual, más interno Donde lo banal, lo superficial está en algunos ganando terreno y en otros perdiéndolo Y se da un equilibrio de cuáles de estas personas eres tú De las que se regocijan creyéndose espirituales Pero simple y sencillamente llevando una vida muy mundana, la verdad O al revés, siendo muy honesto contigo y disfrutando Porque hay que disfrutar las cosas buenas de la vida Una buena comida, vestirte bien, sentirte bien Buscar en tu ambición natural, sin ir más allá La abundancia que nos está prometida Y que estás consciente de ello Y que no andas convirtiéndote, me encanta esta parte Decir que eres un reportero para Dios No, Dios, fíjate que me está yendo muy mal Dios Oye Dios, fíjate que Me encanta esa analogía que hace mi buen amigo El Jonatán Rosas A quien mando un saludo muy muy grande Sí, efectivamente ¿Cuántos de nosotros somos reporteros de Dios? Diciéndole todos los pesares y cosas Como si él no supiera y no se enterara Que nos dio el libre albedrío precisamente para Pues no precisamente para eso, pero Para que hiciéramos lo que debiéramos hacer Entonces, tú estás haciendo lo que debes de hacer Realmente estás pensando en tu crecimiento En tu desarrollo, en tu mejoría Porque si es así, felicidades La verdad de las cosas Cuando uno empieza a desarrollarse Lo mejor es hacerlo así Mira, calladito Empieza En cualquier momento de tu vida No importa Esto no importa si tienes 10 años, 20 años 50 años O 80 años En cualquier momento Uno puede empezar a mejorar Y el tema que vamos a tratar el día de hoy En el programa Tiene mucho que ver con esto Con mejoría Pero va muy muy enfocado A todos esos empresarios A mis amigos empresarios A mis amigos y amigas emprendedoras Que traen la idea de un negocio Y hoy vamos a hablar con el mejor psicólogo de México Y le vamos a preguntar Cómo la psicología Ha venido a revolucionar De alguna forma La manera en que las empresas actúan Para ser mejores Para tener ese desarrollo A la par A la par el desarrollo De el desarrollo del capital humano Así de simple Si tú desarrollas capital humano Vas a poder desarrollar Y mejorar tu empresa Así funciona Y así es Como uno Debe de considerar Siempre Estar En tu empresa Ah Pero los empleados No se dejan Son un dolor de cabeza Bueno De eso y más Vamos a platicar hoy Con Francisco Muñoz Quien ya está en el estudio Pero antes Debo de agradecer A mis amigos De Palets Premium Ayer andaba Norma Para la Fox Aquí platicándonos de ellos Y dijo Alberto Ayúdame Me dijo Ayúdame A llegar a más gente Porque tienen que conocer la tienda La verdad Increíble Es como la andada en Tucson Compadre Es como andar en Tucson Así has de cuenta No quieras ver otra cosa Que te metes Y dices Mira Me encontré Estos tenis Esta camisa Esta sudadera Esta chamarra Y está Con un descuentazo Con un precio increíble No lo vas a creer La vas a hacer También tradición tuya Ir a Palets Premium Ahí está En Plaza de Alegar Donde empieza El centro de la ciudad Ahí mira Por el Luis Encinas Por el Transversal Y Matamoros Ahí en la esquina Facilito Hay estacionamiento Fácil llegas Fácil llegas Fácil encuentras Algo que te va a encantar Estoy seguro de ello Palets Premium Presente en Cinco Horbatas Vámonos pues A la pausa Porque Francisco Muñoz Ya quiere sentarse Acá con nosotros Porque vamos a platicar De psicología Para el desarrollo Empresarial Buen tema De viernes Acá en Cinco Horbatas Quédate con nosotros Vamos a una breve pausa Volvemos DVD Primera Plana Tu Canal 3D Secure Es una capa adicional De seguridad Proporcionada por tu banco Para tus transacciones En línea Las cuales requieren Que ingreses Una contraseña O un código numérico Para autorizar el pago ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles De tu tarjeta Se abrirá una pantalla Emergente similar a esta La cual contendrá Logo de tu banco Nombre del comercio En el que estás comprando Importe de tu compra Fecha de tu compra Últimos 4 dígitos De tu cuenta O tarjeta bancaria Un espacio Para ingresar el código Que te enviará tu banco Vía SMS O vía aplicación Ingresa el código O contraseña Y haz clic en enviar Para autenticar el pago Si no sabes tu contraseña O no has configurado 3D Secure En tu cuenta bancaria Por favor Ponte en contacto Con tu banco ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada Con éxito Y de una manera Completamente segura Sé positivo Sé diferente Sé yupi Bienvenido a TVD Primera Plana Innovación, contenido y actualidad En un solo lugar Noticias en tiempo real Entrevistas exclusivas Análisis político Y definitivamente Algo más que noticias Todo lo que tu día a día necesitas Para mantenerte informado del mundo Cultura regional Que a todos nos interesa Y lo mejor de los deportes Con sus actores La estadística Y sus anécdotas Desarrollo personal Cultura Salud Entretenimiento Que te inspira a seguir adelante Tú también Conéctate desde cualquier dispositivo Y forma parte de la comunidad Que elige contenido De alto valor TVD Primera Plana Tu canal Ya regresamos de volada Con más Sin Corbatas Qué maravilla estar Acá en el Sin Corbatas Francisco Muñoz Por favor Un querido compadre Qué gusto saludarte Y que te des el tiempo Dejar la consulta Para venirte por acá Pues sí Sí, pues sí ¡Qué caramba! Dilo Teníamos una capacitación Pero la cambiamos El otro viernes Y pues nos dio tiempo De poder venir Y acompañarnos Ya estábamos en Tucson Y le digo Pues nos veremos en el programa Pues sí Ya estábamos Ya habíamos reservado el tiempo Lo vamos a aprovechar Aquí en el programa Y vamos a hablar precisamente de eso Mira Mucha gente piensa que Que nomás venimos Y platicamos en el programa Y todo esto Pero la realidad de las cosas Es que Ya son algunos años Dedicados a transmitir conocimientos A través de capacitaciones De entrenamientos De charlas De muchas charlas Para empresarios Para gente Que está muy muy interesada En desarrollar A su A su Todo lo A su capital humano El capital humano Así es Y esto Y esto le reditúa Sin lugar a dudas Había mucha gente Que se resistía Acuérdate Cuando iniciamos en esto Antes de pandemia Hijo de su madre No le quieren invertir Creen que es dinero tirado Que era Que era un gasto ¿Cómo voy a gastar? ¿Cómo voy a gastar? Decía No Le digo Para empezar Ahí estamos mal Le digo ¿Cuánto vamos a invertir? Para que esa inversión Se multiplique Y la verdad De las cosas Los resultados Que se han obtenido En la gran mayoría De los casos Son espectaculares Son positivos Son positivos Es apostarle A un crecimiento Sostenido Es apostarle A la ¿Cómo se dice? A la estabilidad Dentro de tu empresa Es que de repente Disculpa que te interrumpa La gente piensa Y cree Que Cuando Ellos tienen que estar En una capacitación De entrada Cuando dicen Van a una capacitación Lo mismo Capacitación Hijo de eso Ya nos van a tener ahí Me voy a retrasar En mi trabajo Y me voy Fíjense que tan importante Es Hacer una reingeniería De todo esto La El tema de hoy Como la psicología Y la psicología moderna Y todas sus herramientas Nos ayudan A impulsar El capital humano Hacia su desarrollo Individual Y de ahí A catapultarlo Para que Para que esté en el entorno Que sea Que sea incluido En el entorno De la empresa Yo creo que Sería bueno Empezar primero Con la Con un poquito De Contexto De decir Que la empresa La vamos a ver También como Una Organización Como un ser Viviente Como una Como un ente Viviente Que está compuesto Por cada colaborador Por cada trabajador Que esté ahí Desde la persona De limpieza Hasta el director General El gerente General Que tiene que estar Todos en la misma Sintonía Porque si alguien Está Insatisfecho Trae problemáticas Se empiezan a crear Los famosos Problemas De violencia De acoso Los Los estados Alterados Que te empieza a dar flojera Ir a trabajar No quiero ir Es que mira Está fulano Es que aquel Dice Y toda esa problemática Puede decir Ah pues son chismes De pasillo Le dicen radiopasillo En muchas empresas Pero al final de cuentas Afecta la productividad El día a día Nos va afectando Empieza a afectar El desempeño Y si tenemos Un mal desempeño Pues no somos productivos Y si no somos productivos La empresa No está generando No está caminando Entonces Desde ahí Empieza la psicología Con su incidencia En las empresas Muchos empresarios No le quieren invertir A contratar un psicólogo O tener un psicólogo Hace algunos años Yo hice un diagnóstico De crimen organizacional En una empresa Y estaba haciendo Encuestas Y entrevistas Y todo Me tocó ir al tercer turno Trabajaban Tenían tres turnos En esa empresa Y Nomás El prestarles Atención A los operadores De tercer turno Se sintieron Como que Los estaban tomando En cuenta Como que alguien Ya se interesaba En ellos Y empezaron A tener mayor productividad Porque alguien Les estaba oyendo Como alguien Les estaba prestando La atención Alguien Estaba interesado Se estaban Dándoles La importancia Que tiene el tercer turno Y no es magia Es que somos personas Al final del día En ese puesto Estoy ocupado Por una persona Y la persona Que necesitamos Atención Necesitamos Respeto Necesitamos Gratitud Reconocimiento Y todo eso Como personas Nos va haciendo Crecer Y creer En el trabajo Que estoy realizando El famoso Ponte la camiseta No es que me ponga La camiseta Porque me necesitas Es porque me la creo Porque me siento bien Porque tengo un bienestar Emocional Y es donde Entran los famosos Factores Psicosociales Que hemos Que se pusieron De moda Con la norma 035 Que atendemos Mi compadre y yo En las empresas No se puso Nomás porque Si Se vio Como estaba Afectando La ansiedad La depresión A los empleados Y la productividad Y todo Todas las Permisos Laborales Porque Tenían que Ausentarse Por ¿Cómo se llama? Cuando Se me fue la palabra Perdón Cuando Les dan Las incapacidades Esa incapacidad Se dio Se dio cuenta Las organizaciones El seguro La secretaría De trabajo Todas las empresas Que las incapacidades Por ansiedad Y depresión Y trastornos mentales Estaba afectando Y traigo un dato Aquí En el 2019 Cada año Se perdieron 12 mil millones De días De trabajo A nivel mundial Por depresión Y ansiedad Y A un costo De un billón De dólares Por año En pérdida De productividad Nomás por la depresión Y la ansiedad Sin mencionar Otras Otros Así es Nomás depresión Y ansiedad Ahora Muchos piensan Y esto es un Es algo Que está muy generalizado Que recursos humanos Es un psicólogo Para poner El examen psicométrico Ajá Y hacer Los torneos deportivos De la empresa Los cumpleaños Y los cumpleaños Y tener bonito El periódico mural Así es Y para de contar Así es Cuando uno Realmente Llega a una empresa Y se da cuenta De De la necesidad Que tiene cada uno De los organismos A mí me gusta Ahorita lo vas a abordar Estoy seguro de ello La analogía Que tú haces De la empresa Como un ser vivo Pero cuando uno llega Y dice El que te está contratando El empresario Que te contrata Dice Oye yo no quiero Que me multe O ya me multó O me está a punto De multarme La Secretaría De Trabajo Porque no estoy cumpliendo Con la norma 035 Ayúdame a que no me multe Bueno primero Esto Hay que hacerlo antes Claro La La efectividad Ya que está La autoridad Junto contigo Ya que estás Notificado Híjole Está en chino Mandarín No es imposible No es imposible Se puede lograr Hacer cosas Y muchos avances Pero Lo ideal Es que antes De que eso ocurra Puedas Tranquilamente Acudir Ahora Las multas No los quiero asustar Pero pueden llegar Arriba de un Medio millón De pesos Así es Facilito Sin ningún problema Y pueden matar A una empresa Una multa De este tipo Te puede matar A la empresa Entonces Las capacitaciones Las intervenciones Usualmente No llevan Más de una semana De llegar A una empresa Y hacer los cambios Pertinentes Así es Para que premeen Toda la organización Así es Y es muy importante Ahorita decías Recursos humanos El departamento De hecho Los que saben Los que están metidos En la administración En sí En la dirección Estratégica Y todo eso Entienden Que recursos humanos El departamento Es el brazo ejecutor De la dirección No nomás es contratar Y como dijiste Es tener los cumpleaños Y que no se me pase Organizar el pastel O el torneo de voleibol Eso serían unas Serían unas actividades Pero también es el brazo ejecutor ¿En qué forma? En implementar Ambientes saludables En estar pendiente De los trabajadores Ser el oído De la dirección Estar Estar Como dice Recursos humanos Puede entrar A cualquier departamento A ver A oír A escuchar Es el mitotero Si le quieren poner así Pero tiene que estar Mitoteando Para prevenir Oye En producción Hay este malestar Hay que ver Cómo lo atendemos Hay que dar Una capacitación Oye Los de logística Se cansan mucho Los choferes Hay que ver Qué está pasando Con los camiones Etcétera Con los horarios Dios guarde Un accidente Etcétera Recursos humanos Es el que está pendiente Es la mano izquierda De la dirección Y tiene que estar Pendiente De cómo está Desarrollándose La empresa Mira Yo ahorita En este momento Creo Ahí te están hablando Mira Qué maravilla Yo les colgué No estoy No Está ocupado ahorita Yo Yo quiero Antes de De continuar Irnos a una Pequeña Pequeña Pausa Pero Quiero agradecer A todos Los que están Conectados En este momento Está Carly Rux ¿Qué será? Rux Bueno Carly Esperándose Aquí está Ya el psicólogo Mariana Martínez Comadre Saludarle Claudia Salazar Saludos Jorge Iván López Ahí tu pariente Tu mecánico El mejor mecánico Jorge Iván López El Javier El Javier Javier Yadir Alcalá Amigo Excelente Dice Muy buen tema José Luis Ortiz Mendivel Martínez Saludos Dicen Y gracias a todos Los que están conectados Y hay más mensajes Si tienen alguna duda Acerca de este tema Que es apasionante Con confianza Ustedes Dense Vamos a una pausa Vamos a regresar Con más Va a ser la única pausa Que vamos a hacer Así es que hay que aprovechar Porque de aquí Nos vamos Hasta la recta final Esto es incorpante Como hilo de media Ah No sé Regresamos Como hilo de Vamos a una breve pausa Volvemos DVD Primera plana Tu canal México vive tiempos De cambios profundos La sucesión presidencial Poderes concentrados En un solo partido Y leyes aprobadas A toda prisa La economía De las familias Se tambalea Mientras los empresarios Ven el futuro Con incertidumbre En este complejo entorno Existe desde Sonora Y para todo México Y el mundo Un espacio Que te habla Con claridad Y verdad Un informativo Que observa Analiza Y te brinda Una perspectiva Profesional Y honesta Sobre los temas Que más te importan Esto es De primera mano Con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín Como siempre Como siempre Un gusto saludarles Desde esta plataforma TV de primera plana De lunes a viernes A las 2 de la tarde Por TV de primera plana Comprometidos con la verdad Ya regresamos de volada Con más Sin corbatas Acá andamos Y si es que De repente Agarramos bueno En el corte A ver Mi querido Psicólogo ¿Cómo llega Traigo un Un eco Un eco acá Mi querido Juan Gracias ¿Cómo Podemos Nosotros A través De las herramientas De la psicología Identificar Si nuestro Equipo de trabajo Está afectado Por alguna Situación De salud mental ¿Cómo se identifica Eso? Mira Primeramente El Empleado El colaborador Vamos a decir Colaborador El colaborador Tiene que tener La confianza La empatía Que sentir La empatía De sus mandos De sus supervisores De sus gerentes De sus directores De poder expresarse En el momento Que yo tengo Esa confianza Puedo dar las señales De poder decir Oye Me siento mal Me siento cansado Me siento enojado Ya no me está Motivando esto Ahora Ahora si no hay Esa confianza Pues el supervisor O recursos Humanos Tiene que tener Esa supervisión De poder estar Atento a las señales De que el trabajador Está rindiendo menos Está llegando tarde En el comedor Come solo Está más enojado Habla golpeado Avienta las cosas Entonces Ahí es donde Entra realmente La labor de recursos Humanos De acercarse Llamar al colaborador No para reprenderlo Ni para llamarle la atención Es ¿Qué está pasando? ¿En qué te puedo apoyar? No, pues mira Mi familia No la veo Este Tengo mucha carga De trabajo Acuérdate que Mucho de lo que está pasando Es Empezamos a Hacer las cargas Desiguales En el trabajo Y es que es muy eficiente Dale más O que se quede esto O que se quede la otra Quédense una hora más Pero no nos damos cuenta Lo que hay detrás De cada Hay que ver Atrás de la persona Que es una familia Que es un Son cotidianidades Como ir al súper Como estoy en una liga de fútbol Llevo a mis hijos Al básquetbol Entonces Yo le estoy cargando El trabajo Y empiezo a Generarle problemáticas En su vida Dentro del capital humano Hay mandos medios Así es Mucho de la responsabilidad Y lo hemos visto Prácticamente En la práctica Es que Los mandos medios No permiten Que esas Digamos Esas señales Incidentes O esos incidentes Lleguen a recursos humanos Así es Porque Dicen Espera Me vas a hacer Quedar mal Ajá Pero Realmente Si uno Atiende Estas circunstancias Se convierte Ese colaborador En un colaborador Estrella Así es Yo No voy a decir La empresa Fui siete años Recrutador De una empresa A nivel Nacional Y ahí Tenían muy clarito Los mandos Los supervisores Los mandos medios Que tenían que Desarrollar A sus Agentes Porque Si ellos Los desarrollaban Les contaba A ellos Como En su Checklist Anual Y les daban Un bono Si algún Colaborador De él Lo desarrollaba Y subía A un puesto De supervisor O De ejecutivos De cuenta Entonces No era un tapón El supervisor Porque muchas veces El supervisor No me va a quitar El puesto No Ahí era Desarrollalo Y tú Vas a Vas a ser Bien para ti Y también Esté atento Del bienestar Del trabajador Ahora decías Algo muy cierto Yo no voy a Yo voy a hacer El tapón Para que no Permea a los gerentes O a la dirección Y me marquen Como estoy haciendo Mal mi chamba Es donde Te decía Que el recursos humanos Es el mitotero De la empresa Un gerente De recursos humanos Que está nomás En su oficina No sirve Trucha Tiene Sí Tiene que De su día Tiene que Destinar Alguna hora Unas horas De pasearse Y conocer A los colaboradores De observar ¿Cuál es la cualidad Del buen psicólogo? La observación Toda la facultad Toda la carrera Eso nos estoy diciendo Y sí es cierto Un psicólogo Tiene que Pararse En una esquina Y observar Cómo está el panorama Cómo está Cómo la gente Se habla Cómo se atienden Cómo Cómo son las relaciones Y empiezas a identificar Oye Están enojados Oye El supervisor Llega y les grita Acuérdate En la empresa Que fuimos Que desde las sillas Nos estaban diciendo Que les molestaban Y Sí pues Entonces Hay que escuchar A la gente Y la va a escuchar Recursos humanos Sí Fíjate Qué increíble Bueno Es que hemos vivido Muchas situaciones Y Sería Necesitamos una serie De programas Para Para mencionar Pero Qué increíble Que Cosas tan Tan simples Como Oye Es que En donde comemos Está muy cerca De los baños Por ejemplo Ajá Es parte de ese Discovery Que se hace Ese descubrimiento Inicial Ese análisis Preliminar Que Es muy efectivo Para encontrar Los puntos Las áreas De oportunidad Y darle Hacia adelante También Me recuerdo Mucho Como Con el solo Hecho de hablar Con los mandos medios Y decirles Lo que se espera De ustedes Es esto 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 Ah No sabía Así es No tienen claro La comunicación En que es algo Muy trillado Es algo Ay Comunicación No se da La comunicación A veces Es el mensaje Que se da No es el mensaje Que se recibe Ahora imagínense Una empresa De 200 empleados Empieza El comunicado En dirección Y como dice El teléfono Descompuesto Cuando llega A los operadores Así como que ya Cada quien le quitó Y le puso Lo que creía Sus percepciones Entonces Es muy importante En los comunicados El que sepan Que se espera De ellos Que se busca Cuáles son Las directrices Cuáles son Nuestros valores Cuál es nuestra Cultura organizacional Porque la tienen Que entender Si mi empresa Hace No sé Fabrica esto Tenemos que saber Para qué sirve Por qué lo fabrico Y Y crearles Ese orgullo De estoy haciendo esto Y sirve para esto Y ese orgullo De la persona Va a hacer que Sea leal Ese que ponte la camiseta No funciona Ponte la camiseta Quédate Quédate y quédate Ponte la camiseta No Es implementarles Es que de ellos Nazca esa cultura Ese compromiso Esa empatía Con sus compañeros Y colaboradores Y con la empresa En sí Ahorita decíamos Es un organismo Viviente Siempre está El movimiento La empresa La empresa No es estática Las relaciones Van y vienen A veces estamos Al 100 A veces estamos Al 80 A veces estamos Al 40 Pero qué pasa Tiene que funcionar Ese es El Continuo De la empresa Estemos Como estemos La empresa Tiene que funcionar Sí Y si un área Si un área Un colaborador No está haciendo su labor Pues es como una enfermedad Así es Y se debe de atender Ahora No vamos a hacer Como se acostumbra Tal Tal colaborador Córrelo Espérate Porque Córrelo Vamos a ver Si lo podemos atender Y vamos a poder Cómo podemos llegar A que él Se sienta bien Porque no nomás Es correrlo Es Cuánto le he invertido En capacitación Quién lo va a suplir Cuánto tiempo tenemos Para Para reclutar Y tener a alguien Ahí al 100 Y además El mensaje Que estás enviando A tus otros colaboradores Me dio un problema Le corté la cabeza Como si se dice Vulgarmente Y no Van a Van a estar con miedos Entonces es donde Entra Recursos humanos Es donde entra El psicólogo A ser ese mediador De sanar Al colaborador De atenderlo Y que Y que dirección Le dé esa pausa Ese tiempo De a ver Pues ok Atiende los recursos humanos Aquí están los recursos Para que lo atiendas Y vamos viendo Para que Para que funcione Se sane Y pueda Incorporarse al 100 A la empresa No es nomás llegar y correr No es quitar y poner Son personas Las percepciones De los demás La gente Que va a empezar A decir Esa empresa No hay que trabajar ahí Luego te corren Se crean Las imágenes Negativas De la empresa Y vienen Todas esas problemáticas ¿No? Y luego Empiezan los colaboradores ¿Para qué me esfuerzo Si me van a correr? O no voy a decir nada Porque me van a correr O las nuevas generaciones De que Ah, a mí me hablas feo Me voy Y te tienen advertido ¿No? Así es Entonces No es que Le hables feo Le hables bonito Si yo creo Un ambiente laboral Estable Donde su bienestar Emocional es seguro No van a surgir Esos problemas Fíjate Dice Nancy Juárez Y qué importante Lo que nos comenta Dice Excelente tema En las microempresas Dice Usualmente El mismo dueño Tiene que estarse Autocultivando Así es O sea Él tiene que aprenderle Así es Hacer el uso De la psicología Para mantener Esa sensibilidad Y empatía Con sus empleados Así es Las empresas familiares Ahí yo les Les recomiendo En una empresa Familiar Que incorporas Al papá Al hijo Al hermano Etcétera Si de repente Buscar la atención Individual Con psicólogo ¿Por qué? Porque No nomás es Lo laboral Ya entran Las relaciones Familiares Y entran Otro tipo De emociones Otro tipo De lealtades Que hay en la familia Entonces Me llamas La atención Porque soy tu hijo No No te estoy llamando La atención Porque seas mi hijo Porque estamos Funcionando mal Tú eres el gerente Comercial ¿Por qué te estoy llamando? Sí Entonces Sí En las empresas Familiar Es un esfuerzo Doble Como dice Nancy Porque pues No tenemos Yo creo Los recursos Para crear Un organigrama Una estructura Muy formal O en las empresas Muy pequeñas Que hay cinco empleados Diez empleados Y dices Pues no puedo Tener a alguien De recursos humanos Para esto Pero miren Si me lo permites Yo creo que es importante En este punto Usar las herramientas Que ya existen ¿Qué herramientas Estamos hablando? Estamos hablando De que Cuando tú estás Organizando una empresa Cuando tú tienes Ya una empresa Que has vivido Tu empresa Ya tiene dos Tres Cuatro años Cinco años Y esta empresa Te va a llevar A encontrar Puntos Donde tú tienes Que estar atento Y no tienes A alguien de recursos humanos Entonces tienes que estar atento De usar las herramientas De la psicología Así es Las puede usar Alguien Que no es psicólogo Si Perfil tus puestos Hay herramientas En internet Ahí está La inteligencia artificial Oye ayúdame A perfilar un puesto Mi secretaria Que debe de saber Esto, esto y esto Este es más o menos El perfil Que debe de tener Y lo vas Adaptando A la necesidad De la empresa Oye necesito Un vendedor ¿Qué necesito? Vendo No sé Clavos Tornillos Ah tiene que tener Y ahí te vas ¿No? Pero si Hay herramientas Allá afuera La internet Es maravillosa Así es Que te ayudan A hacerlo Y también Por supuesto Y sin que suene A te quiero vender Pues puedes contratar A alguien por un tiempo Para que te ayude Ajá Es como tener Digo no vas a tener El abogado laboral En tu empresa Si es chica Pero puedes tener Un convenio Con un despacho Legal Que en caso De lo que necesites Te asesoren Igual puede ser Con una empresa Que te dé Capacitación Con una empresa Que te dé Soporte No sé Nómina Para que no tengas Tú la nómina Y te la hacen En otra parte O sea Hay muchas opciones Como dices En el mercado Y también hay psicólogos Que pueden Por igualas O colaboradores Que pueden estar Yendo Cada dos meses Cada seis meses Y estar atentos O el mismo director Ir a tomar Esa capacitación Para saber Cómo llevar El negocio Cómo desarrollarlo Entonces no están solos El detalle aquí Que tenemos muchas veces Es el El tabú Del dinero No le voy a invertir O sea Hay mucha gente Esperando trabajar Este Verán de repente Cómo batallamos En una empresa Para reclutamiento Es que No entienden Y lo comenta aquí José Luis Ortiz Dice Tristemente Muchos gerentes Dicen No le dan la importancia A este tema Y se van A correr gente Ajá Exacto Te lo voy a correr Así es Y no atraen Dice No tratan De atacar el problema Y a quien contrates Va a tronar Va a tronar Igual que el anterior Y vas a hacer Un ciclo Muy muy vicioso De esto Ese círculo vicioso Que te va a estar Haciendo de que Oye Cómo tiene rotación La empresa Esa empresa Y no Y se corre la voz Porque Imagínate que una empresa Imagínate por ejemplo No sé Una empresa de comunicación Un medio de comunicación De Oye Cómo rota el personal ahí Siempre Conductor Siempre conductor Diferente ¿Cómo pues? ¿Por qué? Porque Están atrapitiéndose Lo mismo Lo mismo Lo mismo Si es importante Dar paso A la ciencia Porque es una ciencia Así es Ahora Como decía yo ahorita No nomás es correrlo Todo lo que le invertiste Las horas De capacitación Lo que te va a costar Contratar a alguien Y capacitar a alguien La curva de aprendizaje Para que llegue al 100 En su puesto Todo eso te va a pegar En productividad Te va a costar O sea No nomás es correr Y poner a otra persona Otro colaborador nuevo No Es todo lo que le invertiste Todo lo que hay detrás Y como les decía ahorita El mensaje que estoy enviando A toda la organización Que no me interesa Si no cumples te vas Entonces No hay una empatía No hay una cultura Organizacional Que busque el bienestar Es una empresa Aunque se oiga feo Centavera Cielos Entonces El problema es De las empresas centaveras Que a la larga Van a tener muchos problemas No estoy diciendo Que quiebren Pero Se van a acercar mucho A tener muchas dificultades Desde lo organizacional Desde lo personal Y de ahí se va Se va Las personas El recurso humano Es el que impulsa La organización Es el que hace crecer Es el que muchas veces Innova Estando ahí siempre Oye Oye Y si ahora le hacemos así Y si hacemos una máquina Que pueda hacer esto Más fácil Ah Fíjate Nos ahorramos Cinco minutos Diez minutos Y súmenle a la producción Esos cinco minutos Y va a ser maravilloso Pero es gente Que está Como les dije ahorita Motivada Que es escuchada Que sabe Que si yo voy Con esta idea nueva Me va a escuchar Mi supervisor O mi gerente No me va a tildar De loco Tú que sabes Eres un operador Yo soy el ingeniero Yo soy el licenciado Tengo diez años aquí Pues Tendrás diez años Pero pues Cada mente es diferente Cada gente viene Con una inteligencia diferente Y hay gente Que es muy innovadora Mucha gente Que tiene mucha imaginación Para crear Y diseñar Cosas nuevas Entonces Hay que escuchar a todos Porque ese que te está dando La innovación Te la está regalando Señor Te la está dando A la empresa Porque tiene esa lealtad Claro Que esa cultura organizacional Hay una Hay un ejemplo Que se Que a mí me encanta De una compañía Que es la Volkswagen En la En las plantas Alrededor del mundo Todo lo que es Volkswagen Si tú Encuentras un proceso Que ayude a la empresa A eficientar Debería ser más productiva Te dan un bono Pero ya Mensual Ok O sea Te haces Socio Ok Lo entre comillas Perfecto No es una sociedad Pero imagínate Pero es un incentivo Estás buscando Cómo eficientar la empresa Claro O sea Hay muchas dinámicas Que puedes implementar Y a lo mejor No lo más monetarias De reconocimiento Claro De días de descanso Recuérdate Cuando implementábamos Los desayunos familiares Ahí está Oye El mejor empleado De esta semana Fulanito de tal ¿Cuántos son en tu familia? Siete Ahí te van Mira Siete Para que te des al bufet Y te los lleves El domingo O el sábado O cuando quieras Ahí está Todo pagado En el bufet No te preocupes En mi vida He ido a un bufet Me dicen O sea Dices tú en la torre Así es Así es O sea Buscar ese incentivo Que realmente haga Y esa lealtad Claro Porque la familia Va a cuidar Va a hacer que el trabajador Cuide su trabajo ¿Por qué? Porque Oye Nos dan Hay una posada Nos dan regalitos Te dan bono Has pedido permisos Y te los han dado Te apoyaron Las incapacidades Cuidan de ti Entonces la empresa Empieza también A motivar esa lealtad Del colaborador Claro Por el respaldo Que siente la familia Por la empresa Entonces Acuérdense Siempre dicen La empresa es tu familia Pues tenemos dos familias Y las dos familias Tienen que ser Amigables Tienen que ser Colaborativas Las dos Porque si yo Yo le quito el tiempo Que le puede desarrollar A su familia A su esposa A sus hijos Va a afectarlo Y créanme Que de repente Tener mal El ambiente familiar Cómo afecta En tu ambiente laboral Sí ¿Cuántos casos Se han dado De Hasta distracciones Sí Y accidentes fatales Los accidentes Exacto O sea Un colaborador Que está afectado Distraído Distraído Que no hay su atención Y un supervisor Insensible a ello Una empresa Que no está Atento A estas señales ¿Cuánto cuesta Que una persona clave Se incapacite O que fallezca Y que se incapacite De por vida ¿Cuánto cuesta? Que perdió un brazo Que perdió una mano ¿Cuánto cuesta Poner a otra persona Con esas capacidades En ese puesto? Así es Porque usualmente No pasa No pasa en un puesto X Pasan los puntos Clave Así es Entonces Todo esto Hay que considerar ¿Cuánto cuesta La prima del seguro social Que te va a subir A las nubes Por accidente laboral? Sí Que lo cuidan Mucho las empresas Entonces ¿Cuánto cuesta Nomás no ponerle La atención Al empleado? Yo les voy a recomendar Y va a aparecer El número En este momento Ahí en pantalla Del psicólogo Francisco Muñoz Si ustedes Tienen Alguna duda Alguna Curiosidad Oye ¿Podré implementar Algo En mi empresa? No duden en llamarle Mándenle un mensaje Así es Créanme que Mientras no está En consulta Les contesta Sí Mándenle el WhatsApp Mándenle el WhatsApp Porque es lo más fácil Pero Si tú tienes Una empresa Y deseas Tener Esos sistemas Porque son sistemas Que se implementan Si quieres tener La NOM 035 La NOM 036 Si quieres desarrollar A tus mandos medios Para que no sean Supervisores Simple y sencillamente Que se conviertan En realmente Coordinadores Y multiplicadores De la producción La verdad Vale mucho la pena Considerar Esta circunstancia Así es Y acuérdense También Ahorita Estamos teniendo Algunas incidencias Del acoso laboral Y el acoso sexual En el trabajo Y la violencia Laboral También Hay que cuidar Mucho eso Hay instrumentos Yo manejo Pruebas Para la detección De violencia Laboral El Mobbing Así es el nombre Para detectarlo Y hacer los ajustes Que se tengan que hacer Porque Que ahí Ahí si se va Como Como Cadenita Se empieza A dar una incidencia Laboral Y empiezan A surgir Bandos De que los que van A defender Los que están En contra Los que Abusan O esto Entonces empieza A dar una Gestarse una guerra Dentro de los Departamentos Que son Autodestructivos Para las mismas Empresas Entonces Si hay Instrumentos Como dices Es una ciencia Esto no es inventado Hay instrumentos Para detectar Y hay Todo un procedimiento Para implementar Y también De la autoridad La autoridad Tiene también Sus normas Para atender Todo esto Si tú te vas Y buscas Acoso laboral Hostigamiento laboral Sale la norma En la Secretaría De Trabajo De la Secretaría De Salud Y todo eso Lo podemos implementar Imagínense Las implicaciones Legales Que puedes tener Y las Broncototototas Que te puedes evitar Sabiendo Teniendo El conocimiento Que vaya el marido De la Colaboradora Que se queja Que alguien Le está haciendo Violencia laboral Y no la pela El supervisor Dice que no Y el marido Va y le espera La salida Del empleado Y se arma Y no sé O sea Todo es en una novela Pero si pasa No Y puede ir Mucho más allá Basta una denuncia Para poder Proceder Ante ciertas circunstancias De cosas Que se pueden evitar Así es De situaciones Que se pueden prevenir Teniendo Reglamentos Claros Teniendo Sanciones Claras A ciertos Comportamientos Y también Por supuesto No Es que el conocimiento Y otra vez De toda la información Que deben de tener Adecuada Hace que Estas circunstancias Ahorita vamos a Ir a una plática En estos días Si no empezando El año No empezar Vamos a dar La plática De que es empatía Y que es Acoso laboral ¿Cuál es el límite ¿Cuál es el límite De poder ser amable Sin cruzar Al acoso laboral De Oye bonita ¿Cómo estás? ¿Qué buena Esta falda? No O sea ¿Por qué? Porque antes de Poder intervenir Tenemos que darle La información A la gente Porque tampoco Queremos que Ah ya no voy a saludar A nadie Porque luego dicen Que no No se trata De eso Se trata De darle La información Para que puedan Estar bien Trabajar bien En armonía Con ese bienestar Entonces ¿Cuál es la empatía Del buenos días? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Al hostigamiento Entonces Como dices Tienen que tener La información El empleado Todos los colaboradores Tienen que tener La información Para saber Cómo comportarse Y a lo mejor Nunca les han dicho Pues A lo mejor Para él es natural Decir Oye bonita Pásame el lápiz Y pues A lo mejor La colaboradora Pues no me digas bonita Me siento intimidada Siento que me hostigas Entonces Podemos evitar Muchos problemas Que nacen Por esas malas Comunicaciones Por esas malas Interpretaciones Dándoles la información Sensibilizándolos Sí Y no se termina Toda esta mala praxis La verdad No se termina Simple y sencillamente Diciendo a la gente Hey Pórtense bien No Hay que decirles Cuáles son las normas Y cómo se debe Hay que decirles Las implicaciones Que lleva Y que esto Pues son normativas Son normativas Que las empresas Todas nuestras empresas Están obligadas A cumplirlas Para que Por supuesto Haya un desarrollo Más eficiente Y que No haya implicaciones Porque las implicaciones Se dan en mil cosas Se dan De la forma legal De forma civil En forma moral En forma de salud mental En forma de desarrollo personal Puede verse afectadas Carreras completas Así es Con circunstancias Que pueden ser malos entendidos Así es Y la verdad Todo esto se arregla Implicando Pues la participación Invitando a participar A la psicología De una manera profesional Hay muchos profesionales De las psicologías Enfocados en esto Así es que Ustedes no lo piensen Si tienen una empresa O si van a emprender Consideren siempre Usar herramientas De la psicología Sin lugar a dudas Pues el camino Así es Y no sé si tengas algo Que agregar Pero el tiempo Ya se acabó Oh que rápido Dos minutitos Nos quedan Para despedirnos Pues simplemente Estar pendientes Del síndrome De la fatiga crónica Yo creo que a lo mejor Otra colaboración Otro programa Podemos hablar de eso Que se está dando Es una realidad Muy fuerte El famoso burnout Que afecta Y pues lo dejamos pendiente Para otro programa Porque entra Está dentro de este Si me siento los viernes Es sentirte Completamente quemado De que ya no puedes dar más De que hay un cansancio Es una fatiga Es una fatiga Ya no es cansancio Es fatiga Y es todo Es mental Es física Es real Y aunque descanses el domingo No te sirve descansar un día Hay que atenderlo profesionalmente Y el problema de la fatiga De burnout Es que se empieza como A transmitir En todo el departamento ¿Por qué? Porque si yo empiezo a quemarme Empiezo a trabajar menos Y mi carga de trabajo Se empieza a desplazar Hacia otros colaboradores Entonces lo que me pasó a mí Por ende les va a ir pasando Da para otro programa Así es Da para otro programa Muchas gracias Francisco Muñoz Psicólogo Y gran amigo Compañero Que ahí andamos Trabajando Arduamente En capacitaciones Y en intervenciones Empresariales Si ustedes tienen alguna inquietud De este tipo No lo duden Llámenos Call me now Dice un amigo Y la verdad Les agradecemos enormemente Estar conectados Al Sin Corbatas Y a TVD Primera Plana Ahí está apareciendo En pantalla Mi número De contacto Y es un placer enorme Soy Alberto Moreno Gracias Gracias Nos vemos Un fin de semana espectacular Con permiso Buen día Por hoy Ha sido todo Gracias por su atención Y sintonía De lunes a viernes A las 11 de la mañana Tienes una cita Con Sin Corbatas Un programa exclusivo De TVD Primera Plana